Ganar todo, es decir, los cinco partidos que le restan al Algeciras, que no será fácil, y esperar que el Jerez Deportivo o el Zuta pierdan dos encuentros al menos. Esa sería la única fórmula para que el Algeciras Club de Fútbol pueda entrar entre los cuatro mejores. A los de Fajardo primero les resultará muy difícil ganarlo todo, porque además de Conil, Jerez Deportivo y Espeleño, que también se juegan algo, tendrán que superar al Cádiz B, que se juega el liderato, y a los Barrios, que se puede quedar fuera en la última jornada si pierde ante el Algeciras. Una auténtica prueba de esfuerzo para un equipo que no pierde la ilusión, pero aún ganando todo, depende de otros. Lo más inmediato el Conil, el domingo a las 12 horas en el nuevo Mirador. Sobrepasamos a un rival directo como era el Betis B, y ahora esperar. Y luego durante la semana ganar al Conil, que va a ser un rival complicado porque se está jugando el descenso, entonces solamente no podemos ir más allá. Además, desde mi llegada es verdad que nos pegamos diez semanas sin ganar, perdón, sin perder, pero no hemos ganado tres victorias nunca consecutivas. Entonces, ese yo creo que es el gran reto de la semana, conseguir esa tercera victoria consecutiva, sumar nueve puntos de los tres últimos partidos y esperar. De ganar todos sus partidos en Algeciras Club de Fútbol y analizando otros calendarios de los equipos que a día de hoy importan, el Jerez Deportivo tiene que jugar como partidos difíciles ante su rival, el Jerez Club Deportivo, ante el Cádiz y frente a los barrios, calendario similar al de los Albirrojos. El Ceuta, por su parte, tiene como complicados el Utrera y el Betis, pero los dos los juega en casa. No será fácil, pero la esperanza se mantiene viva a falta de cinco semanas para el final de la Liga.